Y efectivamente necesito comprar pantalones El ansia de guardar Me ha podido Son cosas que no puedo evitar de vez en cuando Se me cruzan los cables y los tengo que guardar Donde pueda, lo más pronto posible Pantalones, necesito pantalones Pantalones para todos Tenéis que tener algo nuevo, llevo como una semana Por ahí fuera, viendo mundo y consiguiendo Frutas Tal y como veis, esta es la casa de moda donde comprar Los famosos, los precios son muy altos por la calidad, es inmejorable ¿Qué quieres hacer? Quiero comprar, quiero comprar Pantalones, pantalones, muchos pantalones Pantalones estelares Bien, bien Pantalón amplio royal Y pantalón royal, pero no amplio ¿Por qué? Gravedad ligera Me baja la vida una barbaridad Pero me sube la defensa Una barbaridad El pantalón royal es como Cien veces mejor, en todos los aspectos ¿Por qué? ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué hace gravedad ligera? Quiero más información Señora, a lo mejor gravedad ligera Es la mejor ventaja del universo Pero no puedo saberlo Pero supongo que Y además son más baratos Ah, no, espérate No, me estaba equivocando Estos son más caros, vale Pero son mejores en todos los aspectos Pues póngame dos Eh, vaya No veo por qué debería comprar los otros Son literalmente mejores Y no es que vayamos cortos de pelas A estas alturas Nada más me hacen unos descuentos Que vete tú Mira, ¿sabes? 50% descuento para Mario No puede ser mejor O sea, me hacen unos descuentos increíbles Con el poder del bigote ¿Y qué tenemos por aquí? A ver qué medallas nuevas tienes Medalla salvaje Tiene buena pinta Arrebata objetos Me gusta, me gusta Soy bastante ligeramente Gravedad ligera te va a saltar más Pero imagino que es La ventaja que nos había dado La teoría es que creo que es La ventaja que nos ha dado el café Lo de... Una de las cosas que me ha dado El profesor El bebé este Con el pelo blanco Que es saltar más O sea, que es saltar más tiempo Eso, mantenerte más tiempo en el aire Cuando estás haciendo saltos defensivos Creo, supongo Tiene sentido Aunque... No me importa Demasiado Medio de las runas de Sota Defensa dura Supongo que te dará más defensa Además del ataque este que te da Y... Brillante medalla de la trastienda Esto me da un huevo de ataque Y la verdad es que ¿Para qué quiero las medallas? Para tener un huevo de ataque Vamos a meter unas hostias Como auténticos panes Con Mario y con Luigi También no veo por qué no Si aquí el ataque es lo único que importa Y ahora Tengo mucha joyería o arata De los chinos Espera un momento Antes de nada Antes de nada Quiero mirar Si tengo cosas que me hayan dado los enemigos Y no me haya dado cuenta Porque puedo tener unos cuantos pantalones O cosas por ahí No, solamente tengo el pantalón tropical Vale, vale Esto está bien Medallas Vida más martillo Recuperas vida al usar el martillo Mira, ves Aquí Teníamos una cosa Que no me había dado cuenta La pregunta es Si es con ataques combinados También Y la medida de belleza Porque es una auténtica belleza Pero Lo del golpe piraña Podría ser interesante Para alguien Para curarse vida A lo mejor Luigi Poder curar mi vida Con el martillo Sin tener que usar objetos Es una idea Me voy a guardar el golpe piraña Aunque ahora mismo no lo voy a utilizar Y que ahora mismo no lo vaya a utilizar Probablemente significa que se me vaya a olvidar E irremediablemente no la quede utilizando nunca Pero Por si cuela, cuela Quiero venderte esta mierda Y los pantalones tropicales Salvo por el valor 80% me dan más Los champiñones los vendo al doble de precio ¿Por qué no? O sea Y cosas así El bigote El poder del bigote Ya te vendí toda la joyería barata Y todos los pantalones viejos Ya puedo proseguir con la historia Era importante Y es más Para celebrarlo Creo que voy a guardar otra vez más La excusa es que probablemente venga un jefe Tiene que venir algún jefe O sea Acabo de conseguir La estrella Seguramente me dirán Tienes que ir a X sitio Que nos acabamos de inventar sobre la marcha Y pegar la estrella con superglue O a base de escupitajos O tienes que irte A la tribu de las De los caracoles otra vez Y Cogerlos y Untarles Untar los trozos de la estrella Con la baba de caracol A ver si se pega O algo por el estilo Imagino Digo yo, ¿no? Aquí tienes O se unirán mágicamente Como ocurren casi todos los juegos Pero tenía esperanza De que me mandaran a algún sitio La van a La van a robar Has conseguido una Una Judía estelar No me digas que hay siete No me digas que hay siete Ven, ahora la judía estelar A vueltas Estado original Ha llegado un mensaje de Bowser Nos llegamos a encontrar a Bowser Ah, sí, sí Nos llegamos a mandar Ha enviado una Game Boy Advance Naranja No sabía ni que existían La quiero Ahora quiero que los picotudos De rojo y verde Me traigan la judía estelar Ay, Dios Que buen he puesto Que se traigan Del santuario de chistes Vale Sitio nuevo que nos acabamos de inventar Bien, ahí está La fortaleza de la soledad De Superman No podéis llegar ahí Por el fondo del mar Tendréis que buscar Una forma de navegar Por el mar Ni se os ocurra perder La judía estelar Por el camino Ah, no Si es que secuestraron ya a Peach Secuestraron a Peach Si es que lo había olvidado Claro ¿Cómo no van a haber secuestrado a Peach? Ya estaba Es tan común Se me había vuelto a olvidar Se me había olvidado Se me había olvidado Otra vez Que habían secuestrado ya a Peach No sé por qué Pensaba que no la habían secuestrado Para variar un poco Pero no Han secuestrado a Peach Tenemos que rescatarla Entregándole a la judía estelar Vale ¿Qué era la princesa Peach? Precisamente Para despertar a la judía estelar Está claro que no Va a devolver a la princesa Cuando le entregáis la judía El domador Está claro No hay duda No lo hará No os preocupéis Todo lo que tenemos que hacer Es darle esto Pues es una judía estelar falsa Esto ya lo he visto yo En alguna En algún sitio ¿Es eso un caos Emerald? Parece que no Pero en realidad Es una falsa Que creé Después de investigar El real Emerald Llevar a la princesa Peach Así podrá cambiarse Pues seguro Que va a ser Jijijí Y le ha estropeado El vestido ¿Por qué? Madre mía No quiero ni pensar Cómo la tratará Estarán teniendo sexos A la baja interespecie Sí Llevarle ropa Para que pueda cambiarse Toma Has conseguido La ropa de Peach Ah Es cierto Vale Ya recuerdo La trama Para llegar al santuario De Chester Tendréis que subcar Las olas del mar Quizás si visitáis la playa Encontréis alguna pista Dicen que en esta playa Solaría haber un buen sitio Para hacer surf Adelante chicos Partir tal y como acordamos O también podrías dejarnos La boina voladora Para que lleguemos ahí volando Pero bueno Lo que te parezca Ah Se me olvidaba Aquí tenéis las Chorro Ciento mil monedas champiñón Por haber reunido Los trozos de judía estelar Eh ¿Ves? Ahora empezamos a entendernos Ahora sí Ves que bien Podemos comprar Todos los pantalones De la tienda Luigi Eh Hemos ganado Nos hemos pasado el jugo ya Definitivamente Se me ha cambiado A todas Hace un total De como 99 monedas de mierda Bien Eh Hacéis la conversión Sobre la marcha O bien Tenemos El reino champiñón Tiene Ahora mismo La economía Peor que Peor que Que en el reino real Que en el mundo real Ahora mismo Está Está la conversión Que no me sale ¿Sabes? O sea Porque si 100 Eran 10 De repente De chorro 100 millones Que sean 99 Te estás llevando Comisión Por algún lado O sea Donde No sé Aquí Lehmann Brothers Como va Pero Pero algo Algo se están llevando muerto Ahora En el mapa En el mapa En el mapa De aquí De aquí De aquí De aquí No, equipación, equipación. Luigi, ponte la medalla del golpe piraña por probar. Quiero probar. Es que curiosidad. No me voy a tener mucho ataque. O sea, voy a tener bastante ataque, pero no tanto como se supone. Tú, ya, Cansino, de la vida y del amor, baja aquí. No tienes pelotas. A lo mejor tengo que ir por el desierto. Porque por aquí llegaba a la playa también. No sé qué zona de playa será. Espero que sea esta. A ver, me da moneda... A ver, la recompensa de conseguir esto me la da en moneda champiñón porque en el reino judía que viven, pues precisamente esos judíos. Y lo que es soltar la pela, no la van a soltar por lo menos a sabiendas. Y ya está. Luigi, podemos asaltarle desde atrás, ¿no? Es muy específico la persona esta sobre de qué sitio podemos... podemos... tirarle. ¡Ah! Déjame pasar, Fanegas. Pues esto no me lleva a ningún lado. Pero voy a intentar a ver si es que es por aquí. Me suena que fui por el lado izquierdo la otra vez. A lo mejor aquí me encuentro. ¿Hola? ¿Eres el murciélago más raro que he visto nunca? ¿Eh? ¿Qué eres tú? ¿Anubin? Es como una cara de Anubis. Eh... Bueno. Vamos a probar los superpoderes de las medallas megachetas. Un ataque de fuego que a lo mejor puede hasta quitar vida. Que nunca quita porque es una mierda de ataque. 22 cada bola de fuego no está mal. A ver si me la mejoran y sirve para algo. O a ver si le doy mal al botón. Ah, y tengo que probar a ver si el ataque este me recupera vida. Porque como me recupere vida... Si no me han quitado vida no lo sé. Ah, va a atacar a Mario. ¡Guau! ¡Qué ostión! ¡Eh! ¡Buen trabajo Mario! Ya era mes. Ya era mes de que subieras de nivel también. ¡Más ataque! ¿Por qué no? ¡A lo loco! Y al siguiente te subo bigote, porque el ataque ya no me sube nada de puntos. Lo siento Anubis, no tengo tiempo. Eh... O tal vez sí. ¿Dónde es...? Ah, viene por aquí. Nada. Ya me he encontrado Anubis. No, no pasa nada. No te preocupes por mí. Yo sigo viaje. Si no es por el desierto... ¿Por dónde es? Porque en el mapa poco... Poca playa tenemos. Me voy a pegar a la derecha, pero es que ya lo he hecho. Ya me he pegado a la derecha y no he visto aquí tampoco mucha playa digna de mención. Playa. Hola, soy una playa. No hay surfistas. A ver que sean los bobons. Y por aquí voy a tener que meterme debajo del mar. ¡Ah, claro! Esta zona. Claro. Costa de Renojo. Playa para surfistas. Esto lo vimos hace tiempo y ya no me acordaba. El problema es que mis martillos son deficientes. ¿Dónde estarán los hermanos forjadores? ¿Quién los encontrará? Con un poco de suerte nos habrán movido de sitio. Lo cual quiere decir que por aquí no era. Era por aquí definitivamente. Deja de tirar. Deja de tirar. Pinchos que le vas a dar a alguien. Vamos a tener un problema. Era por aquí y este tío no piensa dejarme en paz. Vale, ya. Vale, ya. No veas que te estoy ignorando. Míralo. Míralo. Si es que te buscas los problemas tú solo. Ya está. ¿Qué has ganado? ¿Qué has ganado? Mira. Has recuperado la vida, Luigi. ¿Qué te parece? Súper útil todo. ¡Hala! Te pires. ¡Uh! Luigi. Merece la pena. Hazme caso. ¡Judías para todos! Podemos tomarnos más cafés infectados por... ¡Madre mía! ¡Listo! A Luigi no le puso lo del doble de experiencia si no cobraba. Porque no os juro. Jugaría que él está dando la misma experiencia que a Mario. ¡Están dormidos en el trabajo! De verdad. Somos vuestros únicos clientes, ¿eh? ¡Oh! He preguntado a quién serais. ¡Si sois los hermanos Mario! Ya es un buen momento. Acabamos de desarrollar un nuevo método de forja de martillos. Consiste en quedarnos dormidos encima del yunque hasta que el propio peso y el paso del tiempo hacen que mejore. ¿Qué dice? ¿Vamos a forjar vuestros martillos? En ese caso volveremos a forjar vuestros martillos con nuestra nueva técnica. ¿Listo? ¡Listo! ¡Ah! Lo cual no le da más fuerza al ataque, pero bien. ¡Wow! ¡Hemos hecho un buen trabajo! No me lo puedo creer ni yo. Me lo he inventado sobre la marcha y ha salido de verdad. Han quedado perfectos. Ahora son más resistentes. ¡Ultra martillo! ¿Sabes qué? Es mejor porque es dorado. Con esos martillos podéis romper, hacer dañicos cualquier roca. Nos hemos forzado mucho. Usar estos martillos bien siempre y cuidarlos bien. Si son tan resistentes no importaría que no los cuidáramos bien en teoría, pero vale. Vamos a ver qué mini prueba tontuna nos ponen aquí. Ahora que puedo destruir todo tipo de piedras. Tmm, podría destruirte. O sea, no. El martillo no funciona. No puedo romper todo tipo de piedras. Soy la roca picuda... No me acuerdo que he dicho. ¿Listos para ser vuestro mejor golpe? Sí señor. Señor, sí señor. Aquí los tenemos. ¡Rombe cualquiera con el martillo! Si tenéis suerte, conseguíos un magnífico tesoro. Si no me cobras nada, pero los siguientes intentos me van a cobrar. Así que el de la izquierda porque está más cerca. ¿Habéis conseguido delicioso dinero? ¿800 monedas? ¿Habéis conseguido más dinero que al recuperar todos los fieles? ¿Habéis logramentos de la pieza esta estúpida? Soy roca picuda. Quiero 500 monedas. Toma, 500 monedas. Me sobran las monedas. No me sobran las monedas, pero me sobran las monedas. Si tenéis suerte a conseguir un magnífico tesoro. Pues ahora la siguiente. ¡Ajá! A la segunda. Y he ganado dinero. Habéis ganado el pergamino 2. Luigi aprende aquí las técnicas milenarias de si te roban el martillo tener alguna oportunidad de poder hacerle daño a los enemigos. Ahora, pues he usado un nuevo ataque tándem en las batallas. El ataque tándem... No, no puedo verlo aquí. Cuando encontremos algún enemigo lo probamos. Hasta luego. No os penséis cobrar por vuestro trabajo. Por lo menos nos han vuelto a mudar de sitio. Piénsalo así. Se llama Anzuon, pero me parece que en este juego ponía Roca Picuda o algo así. No me acuerdo. Me suena porque ya hablé con el otro, pero no le hice mucho caso tampoco. Adiós, el pesado este de aquí, pero todo... Putos paparazzis, de verdad. No se puede tener un momento de paz y tranquilidad. Voy a pasar... A ver, tengo que irme a la playa. Me están esperando para un concurso de surf o algo así. Lamento mucho. No, la bomba, la bomba. Pa' bajo, pa' bajo. Por fin Hola ¿Eres? ¿Qué eres? ¿Qué queréis hacer de más imposible a menos que tengáis una tabla de surf? Quizás encontréis algo Que metáis en esa ranura y conseguís una tabla de surf Vale, ya, no hace falta que me lo digas dos veces Tengo la tabla de surf perfecta aquí Mario, ¿quieres estrenar el martillo? Estupendo Estaba clarísimo Abusar de Luigi Dios, madre mía Luigi con reacción a pedos, ¿cómo va?